Espíndola, investigador de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes y un saludo al auditorio. El placer es nuestro, doctor. Bueno, poco tiempo para esta charla, pero sabemos que va a ser por demás provechosa. Diversos estudios muestran ya que la situación del Río Verde es muy diferente a la de hace tal vez una década o más. Y así pues, entonces, no hay agua suficiente. ¿Qué sigue en este asunto, doctor Gleason? Bueno, yo creo que la agenda siempre ha estado muy clara y nos hemos pronunciado con respecto a ello. Pues es montar un sistema automático de medición que nos permita saber la disponibilidad del agua en tiempo real. ¿Quién de nosotros, si quiera hacer una inversión, primero no ve cuánto dinero tiene? En el caso del agua, para poder establecer algún tipo de obra, de cualquier característica, necesitamos saber cuánta agua hay, cuánto entra, cómo se reparte en el suelo, en el subsuelo, cuánto se evapora. Y lamentablemente, vivimos en un oscurantismo hídrico, en donde todo se quiere resolver con una presa, cuando no sabemos cuánta agua tenemos. Así es. Oiga, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y además, doctor, de que no sabemos cuánta agua tenemos hace una década y al día de hoy el Río Verde también de los ríos más contaminados. Por supuesto. Le va de la mano. Los cuerpos de agua, nuestra entidad, prácticamente casi todos están contaminados. Que también, por cierto, tampoco se mide, se monitorea, se identifica cuáles son las fuentes, quién contamina, qué contamina, cuántos contaminan. Y vivimos nuevamente, repito, en una oscuridad, en donde sin datos, sin información directa, pues estamos amarrados de manos. Y le damos paso a la improvisación y a las ocurrencias, como está pasando. Entonces, necesitamos, uno, un sistema de medición real. Pero luego se me viene una inquietud. Oiga, tantos estudios que se han hecho y que nos han costado tanto, para nada nos sirvieron. Bueno, es que una cosa es el estudio y otra cosa es la medición. Yo te la pongo así. Tú cuando vas a tomar gasolina, pues tú te fijas de tu medidor, ¿no? Tú puedes hacer un estudio de tus consumos, de cuánto has consumido, cuánto has recorrido, y sacar tus costos. Pero cuando tú vas a hacer una carga de gasolina, tú ves en tu medidor, ves en cuánto te falta, ves en el medidor de lo que te van echando de gasolina, y tú vas haciendo tu planeación financiera. Pero de ninguno de nosotros agarra nuestras cuentas de gasolina para decir, ¿te tengo o no tengo gasolina? Lo veo en el medidor. Entonces, una cosa son los estudios, las evaluaciones, y otra cosa, contar lo que tienes en tiempo real. Eso no existe en Jalisco. Por eso es un oscurantismo. Estamos en la prehistoria del manejo del agua más aterradora que yo he visto en cualquier otro país. Y ante este oscurantismo y el tema aterrador en el agua, como lo señala el doctor Gleason Espíndola, desde su punto de vista, entonces, ¿por qué los gobernadores de Jalisco y Guanajuato reactivar el tema del río Verde y que por ende llevaría a la presa del Zapotillo? Bueno, porque ellos no son expertos y de alguna manera políticamente tienen que tomar un posicionamiento que les dé solvencia hasta cierto punto mediática y poder decirle a los ciudadanos que están gestionando el agua. Yo lamento mucho que esos posicionamientos, sobre todo en torno a la presa, no se haga sobre datos directos, sobre mediciones, sobre el mayor nivel técnico que deba existir en este estado y, por supuesto, en el país. Sin datos, sin saber cuánto tienes de herencia, ¿cómo repartes la herencia? ¿Cómo decimos tanto para mí? Si no sé con exactitud, si no tengo datos históricos, si mis bases de datos están desorganizadas, si no tengo sistemas de medición, tanto de estaciones meteorológicas organizadas, ni escurrimientos los puedo medir, ni mucho menos lo que está debajo de nuestros pies. Eso es realmente preocupante y que un gobernante se base en hacer un pronunciamiento tan importante para las presentes y futuras generaciones, lo veo muy delicado y triste desde la parte científica. Doctor Gleason, brevemente por cuestiones de tiempo, ¿presas sí o presas no? Las presas no son satánicas, hay que decirlo, las presas son parte de un sistema de abastecimiento. Yo diría, por el momento, no. Tenemos que medir y ya veríamos. Y con el agua que nos cae en Guadalajara, pudiéramos ayudar a lo que supuestamente nos va a Zapotillo, pero ¿cómo lo vamos a saber si no medimos? Yo dejaría a la presa hasta el mero último, ¿verdad? Porque no son malas en sí mismas. La herramienta es la que se está usando de manera inadecuada. Como última opción de todas las alternativas que podría haber. Doctor, pero... Si lo dice la Comisión Mundial de Represas, un estudio financiado por el Banco Mundial, la OLO dice, retarden la inversión de empresas, apuesten por recuperar fugas, captar la lluvia. O sea, no lo digo yo ni otros actores, lo dice la OLO y la Comisión Mundial de Represas. Pero pues estos datos se ignoran deliberadamente. Doctor Horaci, porque nos están marcando pausa y también brevemente. Este tema del oscurantismo hídrico, como que queda muy claro a quién afecta, pero no tan claro a quién beneficia. Bueno, yo creo que, bueno, a los que estudiamos el tema nos queda claro que, pues son estas, el sector inmobiliario irresponsable, porque hay que decir que es un sector inmobiliario responsable. Yo me refiero a irresponsable a aquellos que están construyendo sin considerar los daños al medio ambiente y que apuestan la solución a sus problemas financieros o su desarrollo de sus empresas a montar una presa que no más les va a beneficiar a ellos parcialmente, porque a la larga no va a haber presa que satisfaga la sede de Guadalajara. Así es. Doctor Arturo Gleason, como siempre, un placer saludarle y hasta la próxima. Igualmente, aunque sea de carrerita, pero un abrazo a ustedes y a todo el auditorio. Gracias, doctor. Va otro abrazo.